Hola, te presentamos una forma sencilla de registrar tu solicitud de excusa o justificación al cargo de miembro de mesa. Primero ingresa a excusaojustificación.ompe.gov.pe. Para iniciar, presiona el botón Empezar. Elige tu tipo de DNI y luego ingresa los siguientes datos. Número del DNI, código de verificación y fecha de nacimiento, pues presiona Continuar. Lee los términos y condiciones de uso. Para continuar, selecciona Aceptar. El siguiente paso será ingresar tu correo electrónico. Te recomendamos registrar una dirección con los siguientes dominios. arroba gmail.com, arroba hotmail.com, arroba ulook.com, arroba yahoo.com. Ingresa nuevamente tu correo electrónico para confirmar. Ahora, coloca tu número de celular y haz clic en Continuar. Para verificar tu registro, te enviaremos un mensaje a tu correo personal. Búscalo en tu bandeja de entrada o en la carpeta Correo no deseado. Para continuar con el trámite, presiona el botón Confirma tu dirección de correo. Tras confirmar que la validación fue satisfactoria, haz clic en el botón Registra tu solicitud virtual. En esta sección, podrás ver tus datos personales y registrar tu solicitud virtual de excusa o justificación al cargo de miembro de mesa. Primero, debes seleccionar el tipo de solicitud, luego el motivo de la excusa o justificación. Después, presiona el botón Subir archivo para cargar tu documento sustentatorio. Elija el tipo de comprobante con el que pagaste tu derecho a trámite. Ingresa la fecha en la que hiciste el pago y luego el número de recibo o número de operación de tu comprobante. Presiona el botón Subir archivo para cargar el comprobante de pago. Recuerda, si estás gestando, tienes hijos de dos años o menos o cuentas con factores de riesgo para COVID-19, podrás registrar tu solicitud virtual de manera gratuita, solo adjuntando el documento sustentatorio correspondiente. Finalmente, presiona el botón Enviar solicitud virtual. En la pantalla aparecerá un mensaje que confirmará que el registro fue exitoso. Presiona el botón Continuar y dirígete a la sección de Seguimiento donde podrás visualizar el estado de esta y otras solicitudes que hayas realizado. Para ver y descargar tu solicitud virtual, haz clic en el ícono de Formato. Si tienes alguna consulta, ve a la sección Preguntas para aclarar tus dudas sobre el sistema. Gracias. 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 Gracias.